Hola amigos, bienvenidos a la cocina de Sonia Deliciosa. El día de hoy les voy a enseñar como preparo unos deliciosos espaguetis chinos, espero les guste la receta y sigan viendo los ingredientes. Bueno vamos a comenzar, vamos a ocupar zanahoria, calabacita, chile morrón, cebolla, brócoli, chayote, apio, ajo, jengibre, salsa soya, aceite de ajonjolí, pimienta, elotitos, repollo, los espaguetis, en esta ocasión los voy a preparar con camarón, pero también puedes usar pollo o carne de res, lo que tu gustes usar. Espero sea de su agrado esta receta y sigan viendo el procedimiento. En nuestro sartén vamos a poner aceite de ajonjolí, así. Vamos a empezar a freír nuestras verduras, las mas duras primero. Vamos a poner el chayote, la zanahoria. Recuerda que tu vas a elegir las verduras que mas le guste a tu familia. Las vamos a freír aqui, hasta que ablanden un poco. Los espaguetis, o el chamé, los vamos a cocer como indica, aqui en las instrucciones, aqui en mi estufa, yo ya tengo mi agua hirviendo, voy a poner los espaguetis, así. Los voy a dejar aqui, que estos se cozan por 15 minutos, asi. Aqui en mi cajita de espaguetis, trae estos fondimentos, yo no los voy a usar, a mi no me gusta, pero si te gustan los puedes usar. Aqui mis verduras ya estuvieron, voy a continuar, friendo el resto. Vamos a freír el resto de las verduras. Aqui mis verduras ya estuvieron, recuerda de no cocinarlas mucho. Miren que rica se mira. Vamos a poner el ajo y el vengibre. Así. Que esto se fie un poco. Vamos a poner los camarones. Un poquito pimienta. Le vamos a poner un poquito de sal. Recuerda de no poner mucha sal, porque la salsa soya es muy salada. Aqui van quedando los camarones. Esa comida va a quedar deliciosa. Recuerda que los puedes hacer con pollo, con carne de res, con lo que tu gustes. Así. Aqui ya tengo los espaguetis listos, mis verduras listas, mis camarones ya estan listos. Vamos a empezar a revolver todo. Vamos a poner los espaguetis, la pasta, vamos a mezclar, que todo se revuelva muy bien. Vamos a agregar las verduras. Así. Miren que delicioso se va mirando esto. Ya saben, mezclamos todo muy bien. Vamos a agregar, la salsa soya. Y vamos a agregar los celotitos. Vamos a agregar los celotitos. La salsa soya. Esto es a nuestro gusto. Si. Vamos a mezclar todo. Bueno amigos, pues asi quedaron mis espaguetis chinos. Espero les haya gustado la receta. Si les gusto, regalame un like. Gracias a todos por su apoyo. Miren que deliciosos quedaron. Y nos vemos pronto con una nueva receta. Adios. Deliciosos. Adios. Les recomiendo esta salsita. Le da muy buen sabor. Asi. quedaron deliciosos bye bye